Desde New York, bienvenidos al vacilón de la mañana. ¡El show! Señores, apareció la primera víctima de Cardi B por andar abriendo su bocota. ¿Qué pasó? Después de que ella admitió que ella había drogado y robado hombres en un live que ella hizo hace un par de años, pues resulta que después de esta declaración, el señor Kevin Smith afirmó que era una de las víctimas de Cardi B y él explicó su historia. En su declaración, Kevin Smith afirmó que Cardi B le robó hace unos cinco años y que le quitó su iPad Touch, un cinturón Louboutin y 850 dólares, que era lo único que tenía el pobre pelado en el bar. ¡Ay Dios mío! Sí, señores. ¡I made money more! Él dijo que él había estado en Nueva York hace como unos cinco años entrenando y que su entrenador le sugirió que fueran a un strip club, pues que él normalmente hubiera rechazado esta invitación, pero que él dijo que sí y terminaron en el strip club donde él conoció a Cardi B. Diz que la convenció a ella de que se fuera con él para la habitación, ella le dijo que sí, ojo, ella le dijo que sí. Y ya había estado él bebiendo, así que él tuvo que orinar, él dijo que fue al baño, que cuando volvió se terminó su bebida y que fue lo último que se acordó. Que al día siguiente, él se levantó y se dio cuenta que había un condón usado en el suelo y luego se dio cuenta que no tenía ni plata, ni cinturón, ni iPad Touch. Ah, pero ahí está demostrado que Cardi B siempre ha sido buena en lo de ella. ¡Ay Dios mío! Tú sabes que por esa declaración que ha hecho Cardi B, muchas personas ya han publicado en las redes, mucha gente ha hecho la observación de que deberían de acusarle y someterle a la justicia por lo que hizo. Que así como otras personas pagan por algún hecho que convirtieron en el pasado, ella también debe de hacerlo. Así que por su bocota posiblemente las veamos en los tribunales. Nosotros los latinos y más, bueno, nosotros más los dominicanos, dominicanos, porque Cardi B es esa indice dominicana. ¿Por qué que hablamos a veces tantas cosas que no nos están preguntando? De más, sin necesidad, bucones. Porque mira, ahora Cardi B se puede buscar unos problemas con esa vaina ahora. Después de que ya tiene familia, hijos, ya estaba bien, ahora vea. Porque ahora todos los hombres que se pusieron a pensar, pero yo estuve con Cardi B, por eso fue que a mí se me perdieron los cinco mil dólares, ¿sabes? Está bien, con todos los cuartos que ella tiene que devuelva, todo lo que le tumbó a los tigres y ya. Como dice Scarlett, esto puede abrirle a que le pongan cargos criminales a Cardi B y también se enfrenta a demandas de supuestas víctimas. De que cuando él se levantó, de que lo único que le escuchó fue... El vacilón de la mañana.